El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio del Valle del Cauca en Caicedonia fue asesinado en la noche del 31 de diciembre, hecho que es investigado por las autoridades de esa localidad. La fiesta de fin de año para una familia en el municipio de Caicedonia se vio empañada por el accionar de violentos. El atentado sicarial se presentó en la noche del 31 de diciembre en la calle 13 con carrera 2 esquina del barrio Valle del Cauca de esa localidad. Gravemente herido, el hombre fue trasladado al hospital Santander de esa localidad, pero falleció ante las heridas ocasionadas con arma de fuego. La víctima fue identificada como Jesús Perafán, un reconocido líder comunitario del barrio donde fue atacado a tiros en Caicedonia. Las autoridades de ese municipio lamentaron este hecho.